¿Entendí? Yo soy de mecha corta, a mí me provocáis y me encontráis al tiro, pero al tiro. Mira, a mí no me ha quedado muy claro eso, porque hay tenido N oportunidades y nunca he atinado. ¿Contigo? Pero vos no cacháis nada, Susy, ¿eh? No cacháis nada. ¿Qué no cachas? ¿Que me tenéis miedo, pelado? No, no te tengo miedo. Me dais lástima, que es distinto. ¿Qué onda me dijiste? Sí, por lo que escuchaste, pues, Susy, ¿qué onda? A ver, yo te tengo lástima, vos, ¿no? ¿Qué onda, Susy? Ay, ¿cómo es que qué onda? O sea, ¿qué me vas a decir? ¿Que el primer guanquero te pesca? Ah, el primer guanquero te pesca, ese hueón. ¿Te has ido a pelotar y al tiro, Susy? Bueno, ¿y qué no me ocurre? Ah, ¿qué tiene que ver, pelote? Ah, ¿qué tiene vos, pelado? ¿Qué? Ah, me quieres troca, Susy. ¿Te acosa que me pelote? ¿Te acosa? ¿Te acosa que me pelote? ¿Ah? ¿Eso es cierto? ¿No te acosa? ¿Te acosa que me pelote? Me encanta, que tengo pelote, Susy. Sí, te acosa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vale? Ah, no. Ah, no. Ah, me encanta tu boca. Ah. Spend my time drawin' off with you now, woman. ¿Vale? 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 ¿Vale?